A ver si ahora no me interrumpan. Resulta y viene a ser que nuestra querida mexicana musulmana en la India estuvo mostrando como con cierta burla de que ella estaba buscando las tenazas para el pelo pero no para ella, sino para el esposo. Muy sinceramente, el pelo de él no es feo. Al natural, al natural. Yo no entiendo cuál es el afán de querer aparentar tener el pelo alisado o querer plancharlo. Eso significa que él no siente orgullo de su pelo, de su condición. ¿Cuál es el asunto? Muy sinceramente. En el Islam, se supone que todos, todas, todos tenemos que aceptarnos tal y como somos. Se supone. De que quien tenga el pelo crespo, quien tenga el pelo rizado, quien tenga el pelo lacio, eso no importa. Todos, todos somos hijos de Alá, de Dios, de Jehová, de Yahvé. Ella admitió, también, en los videos de ayer, de que ella, si ella hiciera los videos de vlogs en la casa, sin salir de la casa, serían aburridos y que ella se aburriría si le hiciera las cosas de la casa. que ella necesita, ella no es una mujer hogareña, vamos a hablar claro. Ella es una mujer que, ¿cómo vamos a decir? Esa relación es invertida. Ella, físicamente es mujer, pero mentalmente viene siendo el hombre. Y el marido, que es físicamente varón, está como más mujer que muchas de las seguidoras de ella. Y ustedes dirán, grillón, está siendo bastante fuerte que en esas aseveraciones. Pero que sí. Miren bien, tanta delicadeza para vestirse, tanta delicadeza para peinarse. Tanta fragilidad como para no dar la cara con sus hijas. No atreverse a hablar y decirle a sus hijas, discúlpenme, he sido un mal padre. Les voy a mantener, les voy a pagar su alimentación, todo lo que les debo a ustedes de manutención de estos 11 años sin mantenerla. ¿No lo han hecho? Esta relación, que parece más bien como de dos payasitos de un circo. Porque lo que nos viven es dando cosas ahí para entretenernos, algunas buenas, algunas no tan buenas. Hace que mucha gente le cuestione a nuestra queridísima mexicana musulmana en la India. Entonces, resulta y viene a ser, de que él por lo menos tiene cierta delicadeza. Ella tuvo que admitir de que él es el que se encarga de planchar la ropa de él, la ropa de su madre y la ropa de ella. Yo entiendo perfectamente de que él planche la ropa de su madre. Perfectamente. Esa señora se dedicó para él y para el hermano de él. Y se está dedicando para los niños de él. Para los tres pequeños que él tiene con nuestra querida mexicana musulmana en la India. Porque con las dos grandes de él, la señora también brilla por su ausencia. Me imagino que a esa señora no le importará a las dos muchachas porque no ha hecho ni siquiera más mínimo esfuerzo porque él se encarga de sus hijas. Lo cual también dice que la madre lamentablemente tiene su buena cuota de culpa por mala madre. Sí, mala madre. Porque su deber como madre es coger y jalarle la oreja al hijotín. Ven acá, flojeros, ven acá. Tú tienes dos muchachas, tú tienes que mantenerla. Que la mamá ya no te quiere, está bien, no hay problema. Tú tienes ya una ahí que así deshace. Que es la que no está manteniendo a nosotros. Porque esa es la realidad. Nuestra queridísima mexicana musulmana en la India, trabaja para mantener a su familia, para mantener a su macho. Su macho mujer. Pero bueno, la cuestión está en que ayer con los dos videos, tanto con el video de ella, es decir, el blog de ella, como el en vivo de las preguntas y respuestas estuvieron especiales, muy especiales. Pero nada, que ella ni siquiera plancha ropa, muy sinceramente, porque por lo menos una vez cada 15 días que tú planches ropa. Porque ella se ve que tiene bastante ropa en su casa. Entonces, cada 15 días que ella plancha ropa, no le hace nada. Ah, no, pero tiene que ser el marido que se la plancha a ella. Pero bueno, nada. Hasta la próxima. Cuídense.